Nuevas estrategias se aplica a la unidad básica de transporte, Transmedniquero, en aras de ganar en organización y el tiro de caña hacia el central de Enidio 10 Machado de Campechuela. A partir de esta zafra se aplica el arrendamiento de vehículos a las unidades productoras para beneficiar la cosecha de la gramínea y estimular económicamente a los choferes. En esta zafra se toman nuevas estrategias, una de ellas es el arrendamiento de los camiones y remolques hacia las unidades productoras, así logrando que cada productor tenga mayor organización con los camiones que se les arrendan y así ellos pueden beneficiar a cada chofer con un mejor salario. Las unidades productoras son autónomas, ellos pueden estimular al chofer si el chofer se sacrifica y entre más cañas tire mejor pueden pagar la tonelada transportada hacia el central. Desde el mes de diciembre la unidad básica de transporte Transmedniquero se incorporó a la zafra en Granma. Un total de 17 camiones con remolques se encargan de transportar la materia prima hacia la industria. El material humano que hay aquí en la UBT es excelente, tanto los choferes como los mecánicos hay que destacarlo. Lo que hacen diario, sin horario, con todas las dificultades que estamos presentando en nuestro país, pero ahí están todos. Desde diciembre sacamos 17 camiones a la zafra, gracias a todos ellos se mantienen los 17 camiones activos trasladando la caña hacia el central. Hasta la fecha la base de Transmedniquero trasladó hacia el central en Hidio 10 Machado de Campechuela alrededor de 25.000 toneladas de caña, cifra que representa el aporte de los nicereños a la zafra en Granma. A pesar de las dificultades técnicas y la escasez de piezas de repuesto, el parque automotor de la unidad básica de transporte se mantiene activo, impulsando con el actuar personal y colectivo de sus trabajadores la contienda azucarera en la provincia de Granma. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.